Que ternas son mis noches, que lenta es mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo, que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños, pero este es para el peño que yo te olvide a ti Pero que recuerdos tan lindos Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas, buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que ternas son mis noches, que lenta es mi agonía, que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento, y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas, buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor Hace tiempo que me agobia la tristeza, y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando, y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas, que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones, que una lánguida luz entre la oscuridad Donde te ha sido mujer, no lograrás encontrar, otro cariño como este Ven, ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto parecer Música 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 Por las noches le pregunto a las estrellas, que me digan si se acuerda de mi amor Música 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 Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora si ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como día no fui a caer Me relleva la tristeza Que la ingracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita No sabe lo que se pierde Por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como día no fui a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Hoy abogado quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia Todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas Y vas a dejarlas a todas Sonriendo Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas Gozando Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas Más contentas Y que me muero Y no es de risa Ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa A Teresa Toda, toda mi tristeza A la fiel Eficia Todas mis caricias Y a la cruel Amparo Nada Por mi fiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas Concentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas Sonriendo Es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas Gozando Es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas Concentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas Gozando Y voy a dejarlas Y voy a dejarlas A todas Concentas Con el testamento Que ahora formulaste Y voy a dejarlas A todas Gozando Con el testamento Que ahora formulaste Y voy a dejarlas Sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor El que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso De amarte De amarte Y me cansaría De besarte Y besarte Pues si tú lo sabes También Que eres mi consentida Y si tú me quieres Me quieres Y si tú te sientes Feliz Tan feliz Pues qué más Podría pedir Si ya no tengo Todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Amor Amor Sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor El que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso De amarte De amarte Ni me cansaría De besarte Y besarte Pues si tú lo sabes También Que eres mi consentida Y si tú me quieres Me quieres Y si tú te sientes Feliz Tan feliz Pues qué más Podría pedir Si ya no tengo Todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Desde que tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que en la vida jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tu te alejaste me hace falta tu calor Es imposible olvidarte, eres mi único amor Sin calor y sin consuelo, voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte, porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que te sepa comprender Sin amor y sin consuelo, voy vagando entre la gente Es imposible olvidarte, porque te llevo en mi mente Desde que tu te alejaste me hace falta tu calor Es imposible olvidarte, eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Quiero hablar contigo como un amigo Quiero decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perversamente como un amante Quiero que seas para ti Quiero que seas para ti Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto que sufro tanto Quiero que seas para ti 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 Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para ti Y así Vivir feliz Eternamente Vivir feliz Confiándonos Los dos Seramente Vivir feliz Mi amor Quiero que seas para ti Quiero que seas para ti Quiero que sea para ti Quiero que seas para ti Quiero que seas para ti Quiero que seas para ti Quiero que sea para ti Con Dakar Y así para outro Hermosa, quiero en un instante perder la mente como un amante, quiero que seas para ti mi amiga, mi esposa y mi amante, mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. 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 Adiós, 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 me alejo de ti. Qué ternas son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza vivir es un tormento y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir. Qué largas son las horas, qué negro es mi desvelo, qué grande desconsuelo pensar que te perdí. Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños, pero ese malo empeño que yo te olvide a ti. Como esas golondrinas buscando primavera, así niña hechicera un día dijiste adiós. Te fuiste para siempre, borraste de mi lado y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Qué ternas son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía vivir pensando en ti. Porque sin la esperanza vivir es un tormento y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir. Así niña hechicera un día dijiste adiós. Te fuiste para siempre, borraste de mi lado y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando y no puedo yo vivir sin su calor. Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerdan de mi amor. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Donde te ha sido mujer no lograrás encontrar otro cariño como este. Ven regresa por favor ya no quieras lastimar. Tanto más de mi corazón que lo tengo adolorido de tanto padecer. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora sí ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo Y no hay nada bueno en ti Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita No sabe lo que se pierde Por Dios que sí, Rigo Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo Ya cae Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que manera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribes la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Elicia Todas mis caricias Y a la cruel amparo Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas Y vas a dejarlas A todas sonriendo Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas gozando Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y que me muero Y no es de risa Ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción le dejo Aquí mi corazón A María Toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa Toda, toda mi tristeza A la fiel Elicia Toda mis caricias Y a la cruel amparo Nada fol y fiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas sonriendo Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas gozando Y voy a dejarlas A todas gozando Y voy a dejarlas A todas contentas Con el testamento Que ahora formulaste Y voy a dejarlas Y voy a dejarlas A todas gozando Con el testamento Que ahora formulaste Y voy a dejarlas Y voy a dejarlas Pues si tú lo sabes También Que eres mi consentida Y si tú me quieres Me quieres Y si tú te sientes Feliz Tan feliz Pues que más Podría pedir Si ya no tengo Todo Todo para mí Mujer de mis sueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Amor Sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti Que sin ti me muero Calor El que tú me das Pasa tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso De amarte De amarte Ni me cansaría De besarte Y besarte Pues si tú lo sabes También Que eres mi consentida Y si tú me quieres Me quieres Y si tú te sientes Feliz Tan feliz Pues que más Podría pedir Si ya no tengo Todo Todo para mí Mujer de mis sueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Mujer de mis sueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Desde que tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que en la vida jamás hallarás el calor que en mis besos te di Desde que tu te alejaste me hace falta tu calor Es imposible olvidarte, eres mi único amor Sin calor y sin consuelo voy pagando el tiempo Entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que tu amor no ha de ser para mí Jamás en la vida hallarás el consuelo De un amor que te sepa comprender De un amor y sin consuelo De un amor y sin consuelo Voy pagando entre la gente Es imposible olvidarte Porque te llevo en mi mente Desde que tu te alejaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor Quiero hablar contigo Como un amigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Quiero que te llevo en mi mente Y perderte la mente Como un amante Quiero que seas para ti Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que te llevo en mi mente Quiero decirte todas mis inquietudes Quiero decirte todas mis inquietudes Quiero que te llevo en mi corazón Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto, que sufro tanto, quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Y así, vivir feliz eternamente, confiándonos los dos, sinceramente. Quiero hablar contigo como un amigo. Quiero decirte todas mis cosas, como a una esposa. Quiero, en un instante, perder la mente, como un amante. Quiero que seas para mí, mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. Mi amiga, mi esposa y mi amante. Me haces daño, mi bien, con tus mentiras y tus caprichos tan fiel. Me haces daño, mi bien, porque me pides amor. Hoy recuerdo también, aquella tarde en que a tu vida llegué. Cuántas promesas de amor, y hoy resulta que impuesta estabas a mentir. Y ahora que lo sé, una racha de temores atormenta mi ser. Pero aún la tarde me iré, como aquella en que a tu vida llegué. Y para iré, tú me verás, y en tus pupilas verdes, con la distancia me perderé. Mientras con tu corazón hablarás, por tu conciencia castigada, será. Me marcharé, quizás lloraré, quizás lloraré, y en mi camino satisfajo. Me preguntaré, si el tiempo me ayudará, porque después de tanto amarte, ¿qué pasará? No te molestaré, de tu lado me iré, porque a pesar de tantas cosas, en silencio partiré. Pareciré, 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 pareciré. Amor, me voy de ti por falta de comprensión Me alejo y a través de mi largo camino No sé si lloraré, pero dentro de mi alma Mi corazón y mi espíritu te gritan Con ansias, adiós, adiós amor Adiós, único amor de mi vida Adiós, adiós, adiós Me alejo de ti Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desveno Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero ese pano empeñó que yo te olvide a ti Pero qué recuerdos tan lindos, Rigo Por Dios que sí Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Me fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan que se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lágrima luz Que una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto parecer Música 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 Por las noches Me pregunto a las estrellas Que me digan Si se acuerda de mi amor Música 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 Ven, regresa por favor Música 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 Tanto más de mi corazón Música 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 Que lo tengo adolorido De tanto padecer Te vas porque quieres Porque amor Hay mucho Y no lo supiste entender Ahora si ya es imposible El vivir junto los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo y a caer Me relleva la tristeza Que desgracia y que torpeza Que valera de perder Pero al fin ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda vete a ver que encuentras Y que te bendiga Dios Pobrecita No sabe lo que se pierde Por Dios que sí Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos ya cae. Me relleva la tristeza, qué desgracia y qué torpeza, qué manera de verte. Pero al fin ya nos quisimos, tú te vas y yo me doy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo panto y no puedo yo vivir sin su calor. Por las noches me pregunto a las estrellas que me digan si se acuerdan de mi amor. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Donde te ha sido mujer, no lograrás encontrar otro cariño como este. Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar. Tanto más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer. Tanto más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer. Tanto más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer. Por las noches me pregunto a las estrellas que me digan si se acuerdan de mi amor. Más no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad. Donde te ha sido mujer, no lograrás encontrar otro cariño como este. Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar. Tanto más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer. Corte más y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!